¡Es el fin del mundo! ¡Ayuda! Mis amigocillos deberíamos de construir un búnker para sobrevivir o moriremos ¡Listo! ¡Ahí voy! ¡Te voy a tirar un impastruelo, Rancor! ¡No, no, no! ¡Pero va, pero va! ¡No, aquí! ¡Prepárense! ¡Que tengo la ulti! ¡No! ¡No, no! ¡Espera! ¡Tengo que dar el último golpe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! ¡He ganado! ¡Me te vendí! ¡Dólares a mí! ¡Porque me tumbaste, desgraciado! ¡Solo por eso has ganado! ¡Porque perdimos! ¡Pero si te caíste eres malísimo, hermano, para este juego! ¡Así que vaya pagando, vaya pagando un mes de comida gratuita para mí! ¡Sí! ¡Atención! ¡Noticia de última hora! ¡La hora del fin del mundo ha llegado! ¡Por recomendación deberían irse a una ciudad o rescuérdense en sus búnkeres! ¡Huíros, Ruyguas! ¡No, no sé los búnkeres! ¡Apros y nosotros no tenemos búnker! ¡Pero, Capley! ¡Oye, Capley! ¿Sabes cuántas veces han dicho que era el fin del mundo? No hay que querer a esto, o sea... ¡No lo sé, hermano! ¡Amigo! ¡Además! ¡Bro, bro! ¡Si se acaba el mundo! ¡No tendré que pagarte! ¡Ja, ja! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡A mí me pagan antes del fin del mundo! ¡Aparte de esto es del gobierno! ¡Hay que trabajar mañana! ¡Esto sí va a ser real! ¡A ver, tenemos que salir afuera! ¡A ver qué está! ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡¿Qué está pasando?! ¡Un tornado, güey! ¡Es la tormenta común y corriendo! ¡No, no, no! ¡No crecen! ¡No crecen rápido! ¡No, no, no! ¡Tenemos que resguardarnos! ¡Tenemos que resguardarnos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Buscar un búnker! ¡Hacer algo! ¡Ay, pero nosotros no tenemos búnker! ¡Ah, ya están aquí, chicos! ¡Me pasó el ráncor! ¡Ven, ven! ¡Entra, entra! ¡Me arrastró el tornado 20 metros y caí en un... ¡Sin derri ráncor casi despierto, amigo mío! ¡Por eso tenemos que construir un búnker nosotros mismos! ¡Pero dónde podemos construirlo! ¡Oh, aquí! ¡Aquí mismo! ¡Aquí abajo! ¡En este agujerito! ¡No, no creo! ¡Tenemos que expandir esto! ¡Tenemos que comenzar a construir! ¿Por qué tienes un agujero en casa? ¡Comienza, Capley! ¡Comienza! Yo leí en la noticia que decía que el futuro de la humanidad está debajo tierra. ¡Así que tenemos un búnker debajo tierra! ¡Es verdad, es verdad! Bueno, por suerte estamos haciendo aquí una expedición. Pero aquí podemos construir nuestro búnker. Pero no en Surviva. Tenemos que hacer nuestra magia en... ¡Creativo! ¡Y ahí está! Tenemos ahora sí el creativo a manos de nosotros. Y podemos romper esto así como del lugar. ¡Papá, papá! ¡Ya no te puedo pegar! ¡Ay, así sí, así sí! ¡Tenemos más tiempo y más recursos para poder crear el mejor búnker! Por cierto, arriba aparece un contador, ¿eh? Yo creo que cuando llegue a cero va a acabarse el mundo. Así que tenemos que apurarnos. ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Apúrate, Capley! A ver, esto de estar picando con la mano no me está gustando. Yo creo que he utilizado la magia del Wordedit. Así que voy a correr esto por acá. Voy a irme a una zona bien lejana. Y ahora colocando este comandito. ¡Ahí está! Me falta hacer un poquito más de anchura. Me falta hacerle más de anchura. Está un poco raro, ¿no? Ok, ahora sí es un espacio más grande. Yo creo que aquí sí podemos hacer nuestro pequeño búnker. ¿Qué pacho? Tenemos hasta nuestra propia fuente de agua natural. ¡Qué verdad! ¡Ay, para que te duches! Para que te duches, Mero, que hace rato. ¡Ay, no toca ducha del mes! ¡Es el mes que viene! Ajá, ajá, ajá. Y ya. Oye, pero Capley, no. Huele raro. Dime, ¿qué pacho? Estás equivocado. Este espacio es muy pequeño para todas las cosas que tenemos que meter. Por ejemplo, la sala de juegos, los cinco baños, las tres cocinas. Pero, Rancor, en un búnker tenemos que meter nada más lo necesario. Como provisiones, camitas y, bueno, hay una que otras cositas. Nada más de recuerdos, por si morimos. ¡Y chicas! ¡Y chicas! Bueno, pues, ya está Mero, ¿eh? Ahí está la chica. La única chica. Sí, pero falta el mar. La morrachida. La morrachida. Pero ella es como un vato, como nosotros. Vale, vamos a empezar a decorar estas paredes que no me está gustando que sea todo de piedras. Así como lo está haciendo Alessi perfectísimo de cuarzo. De cuarzo. Si vamos a estar increíble, tenemos que hacer un poquito. ¡Mi modo, Mero! Te va a tocar esta agua estancada, estaba bien horrible. Otro año sin ducha, Mero Chibi, otro año sin ducha. ¡Mi modo! Al cabo ni quería. Ah, mire, por aquí fue la entrada, ¿verdad? Aquí podemos hacer unas escaleras así para subir a la superficie cuando todo haya pasado. ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué es eso? Estoy haciendo una cama de slime para que podamos bajar así súper rápido. ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Pero no! Necesitamos escaleras, Alessi, escaleras. Luego, ¿cómo vamos a subir? Es cierto. Mira, mira, mira. Subimos aquí. Ve, 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 ve. Ve acá, pero, man, lo más importante de todos no lo tenemos aquí. Dame un momento, Vasco, y aquí está. A ver, Ulita. Tenemos que tener aquí una televisión para saber cuándo llega el fin del mundo totalmente. Pero esta televisión es como de abuelito. ¿Esto qué? ¿Esto no? Hay que buscar una televisión más moderna. Una como de... ¡Oh! Mira, una como esta que vemos Netflix, bro. A ver, hay que dividir este cuadro, hay que dividirlo por zona porque necesitamos poner una zona de las comidas, una zona de refugio, o sea, del dormitorio, otra zona, pues, de televisión y de otra, no sé, de lo que sea, del baño. Y cuarto para cada uno. La privacidad es muy importante. No, cuarto. Todos vamos a dormir juntitos para abrazaditos. Vale, hice una pequeña división, así que este de aquí va a ser el cuarto de los pibes y menos. Yo me pido la otra esquina. Ya tengo todo, tranquilo, tú tranquilo. Ya tengo listo, ya tengo listo. Eso, las camitas, eso está perfecto. Perfecto. Por acá tenemos la sala, aquí podemos hacer el baño, la cocina y aquí, pues, no sé. Aquí el baño mejor y acá la cocina. Sí, queda perfecto así. Listo, chicos. Entonces yo me voy a encargar de hacer el cuarto, la decoración del cuarto porque yo soy el mejor decorando. Tú, Rancor, encárgate de la cocina. Mero se encarga del baño y, ah, bueno, a Lesslie se encarga. Ayúdale, ayúdale, a Lesslie. Ah, no, te encargas de la sala. Yo me voy a encargar de aquí del cuarto. Y así nos ha organizado porque miren arriba el tiempo está, está disminuyendo muy rápido. Así que tenemos que tener cuidado. Cada vez hay menos, apúrenle. Apúrenle. No. Vamos a morir. Colocamos aquí unos muebles. Esto por aquí, esto, esto por acá. Vamos a ponerle aquí un gatito todo bonito encima de esto. Esto es una tacita de gatito. Sí, vamos a poner aquí nuestras pociones. No sé, pero tenemos pociones de aquí reserva. Esto es una agüita, agüita de ubu. También ponemos aquí una pizarra para ir cortando los días que estemos en el búnker. Aunque no creo que sean muchos, pero bueno, por si acaso los cortamos ahí. Un sillón todo bonito por acá. Y mira cómo está quedando. Le falta un poco más de decoración, pero así, así, así empezamos. Aquí ha quedado nuestra zonita de, bueno, de chill para leer. Aquí unos cuantos mangas, unos colis. Ah, no, 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 aquí falta, aquí falta ventana. Pero, pero vamos a ver más, vamos a ver rocas y nada más, chicos. Para ver el hermoso paisaje, que está bien bonito. Mira las piedras ahí. Bueno, si para ti eso es un hermoso paisaje, bueno, pues dejémosla ahí. Sí, aquí tenemos para hacer música. Si nos aburrimos, tal, aquí tocamos la batería, el piano, el bajo y todo. A ver, yo quiero investigar qué es lo que han hecho ustedes. Uy, la zonita de la cocina. Aquí está la cocina, la hice yo, la hice yo. Aquí vamos a cocinar y comer felices. Vale, vale, pero. De que hicimos aquí dentro. Pero esos refrigeradores sí están llenos de comida. Si tienen cositas adentro, bueno, sí. Sí, comida enlatada para sobrevivir muchísimos años aquí dentro. Vale, eso, eso me sirve aquí. Oh, y contenedores de basura de, ok, para reciclar. Eso está, eso está bien, Ranco. A ver, la sala está quedando increíble. A ver, aquí más libritos. Ay, me gusta. Sí, me gusta. Aquí la... Es horror, bro. Sí, la Nintendo por aquí. Están los asientos de X. Falta más con zonas, pero está bien. Está, está, está guapo, está guapo. Ya voy, yo no estoy. Sí, solamente me queda por investigar la zona del baño. ¿Y por qué cámaras? What the fuck? Ay, qué bueno. ¡Eh, eh, eh! ¡Alto! Alguien está usando el baño. Si queremos convivencia buena en el búnker, tenemos que respetar. Hermano, pero si estamos en confianza. Ojito, ojito. Y este baño todo chito, moderno. Oh, mira. Con pura ventilación para expulsar los malos olores que hay a Ranco. Bueno, mira. ¡Vamos! Esta ventilación, de hecho, con esta, con esta al cuarto, no, no sé qué nos va a decir. Así que el olor del popó se irá a nuestro cuarto. Sí, le apretará el que esté allá. Ok, y esto, acá hay unas toallas, aquí está. ¡Ay, quién dejó el jabón en el suelo! ¡Júntalo, Capley! ¡Júntalo! Yo, yo, a ver, a ver, me voy a agachar a recogerlo. ¡Eh, no! ¡Alejado! ¡Alejado, pues! Oye, ¿y esto? Casi cae, estoy enovatada. Aquí lo descuidamos y... ¿Este es el baño de las pibas? Así es. Mientras las pibas están en su necesidad de los hombres, la respaldamos. Eso está bien. Me gusta, me gusta la convivencia. A mí no le toca que convivir. Bueno, está, está quedando increíble, Alex. El baño, todo está muy bueno. Así que vamos a apurarnos porque el tiempo se está acabando. ¡Listo! ¡Mira qué más decoración increíble le he hecho a este bellísimo cuarto de los pibes y la pibarda. ¿Ves? ¿Te encanta, Mero? ¡Está molestando los prequitos! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡El toque increíble es ese! Mira, por aquí hice... Tú vas a hacer un tolcito, Mero. Aquí hice una mesita de pociones donde podemos preparar bebidas y cositas así mágicas. Para hacer amarres. ¿Cómo? ¿Amarres? Bueno, está bien. Aquí tenemos los cientos de mangas y cómics de todo tipo del mundo. Aquí para leerlos, sentarnos aquí de chile y conversar y discutir. Oye, Capri, pero... ¿Qué son estos libros raros? Esa zona es prohibida, eso no lo veas, eso no lo veas. Aquí tenemos, pues, para hacer artesito, aunque me falta poner las pinturas, pero aquí... Bueno, esta es una reciente que he creado. Aquí más manga. Tengo una PC Gamer. Le falta el asiento, pero aquí tenemos PC Gamer para tener comunicación con el exterior. ¡Uh! Está muy bonito todo esto, aunque le falta arte. Amigo, mira la pintura que he hecho en mi tiempo libre. ¡Una naranja! Está buena tu pintura, aunque ya había hecho un artesito similar ahí arriba, ¿eh? ¡Me copias con mi pintura! ¡No es original! Tiene derecho de autor y soy yo el papá. Y que... ¡Qué medito, copión! Bro, Rancor. ¡Rancor! ¿Qué estás tendiendo ahí? ¿Por qué tienes un traje mate? Es muy importante. Aquí de algunos será nuestra esperancita. ¿What? Yo, 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 yo... ¡Uy, uy, uy! Espérate, Rancor. Podemos hacer una votación para ello, ¿eh? ¿Quién podría ser nuestra esperancita? Tranquilo, yo me postulo. ¿Tú te postulas? Bueno, igual en los comentarios escriban, ¿qué puede ser nuestra esperancita? Yo voto por Alexi. ¿Quién puede ser un traje de mate? Yo voto por mí mismo. ¿Eres sí? Yo quiero, yo quiero, yo quiero usar este traje tan precioso y tan bonito. Pero mira, Capley. Está muy emocionado. Capley, mira aquí. A ver. ¿Tú querías, tú querías que cocine? Mira, hay un festín enorme aquí. Mira, aquí está la chelita. ¡Me lo como! 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 ¡Me rompió la meta! ¡Qué rico! Te comiste las chelitas que era para pentejar aquí a nosotros los pibes. Y el helado para la Alexi, para el niño. Perdóname, Rancor, pero es que tenía muchísima hambre. Mira, ya me empaché. ¡Ay, estoy lleno! Muchas gracias. Igual puedes cocinar un poquito más. Ay, no importa. Aquí más comida, aquí más comida. ¿Qué más cositas tengo aquí? Oye, esas culturas. Oh, ojito, ojito. Lo que representa hacer popó y sacar la mazacuata. ¿Cómo? ¿Qué pedo? Aquí hay algún cambio. ¿Me voy a meter yo aquí, amigo? De aquí a poco tiempo, chicos. Y nos falta una decoración muy, muy mega importante. Un cuarto de pánico. Porque si entramos en pánico, tenemos que entrar ahí. Necesitamos un lugar seguro. Aquí, hay que hacerlo. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Nuestro cuartito de pánico. ¿Lo hacemos así sin más y decoración? No, échamele un poquito de decoración. Porque esto, esto yo creo que va a dar fobia. Sí, no, esto está horrible. Primero hay que abrir espacio. Sí, sí, vamos a abrir espacio y lo decoramos. Yo creo que este tamaño está más que suficiente para hacer nuestro cuarto de pánico. ¿Sí o no, Mero? Ahí, ok. Sí, está perfecto. Ya se están montando tremendísimas puertotas aquí. Está increíble. Listo. Está buenísimo. Aquí va a ser nuestro lugar seguro. La contraseña es 1, 2, 3. Tampoco que sea muy difícil, después se les olvida. Bueno, muy seguro. Ahorita viéndolo así, no lo creo, ¿eh, Mero? Creo que esto no es para nada seguro esa contraseña, pero bueno. Bueno, ya te me adelantaste, Mero. Te me acabas de adelantar. Mi idea, iba a poner todo de hierro. Perdón, perdón. Es que este duerme pierde, pa. Hay que poner esto todo ya reforzado porque se nos acaba el tiempo. Es verdad, es verdad. Queda, mira, queda muy pocos minutos, queda muy pocos minutos. Bueno, la suerte es que solamente nos queda esta reforzada. Todavía no escucho la tormenta, ¿eh? No, que no escucho la tormenta, Lessie. Pero sí van a caer meteoritos. Van a dar explosiones. ¿Qué meteoritos? Pensé que solo era un tornado. Quizás haya un pequeño sucumbeo en nuestra base, pero bueno. Hay que estar muy bien preparados por cualquier cosa. Voy a empezar colocando aquí las provisiones de comida. Esto por... Uy, no, espera. Algo se... Aquí lo colocamos acá. Listo. Ahí está. ¡Ay, qué rico! Nuestra comidota de provisión. Ponemos una cama mejor por si cualquier cosa llega a ocurrir. Esta cama está más que suavecita que las otras que están allá. Esta, esta sí que mola bastante. Ponemos una mesita por aquí. Se ve muy hippie. Bueno, bueno, es que no había más decoración. Y aparte, el tiempo no nos da, Mero. No podemos criticar las cobajitas ni nada. Vamos a ponerle por aquí un bañito. Aquí por cualquier cosa, pues... Se viene, se sienta y hace sus necesidades. Y le ponemos una bañera. Oye, eso está más, más, más chido que la parte de... Esto está más chido que la parte de afuera, ¿eh? Y un lavado, exactamente. Aunque está todo muy justo. Aquí veas, aquí veas. Bueno, bueno. Esto está increíble. Colocamos estos suministros por aquí y la TV para enterarnos de cualquier cosa. Listo. Ahí está nuestro cuarto. Y algo bien importante, que no se te olvide. Tenemos que poner unas armaduras aquí porque después... Porque después, no sé, una invasión zombie o algo así. Está o infectado y cosas así. Exactamente. No, lo piensan muy bien, Mero. Está increíble. Oye, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo? Ah, verdad. Uno, dos, tres. Eso es uno, dos, tres. Ay, no, no me acuerdo cuál era. Era uno, dos, tres. Por Dios, Mero, si la acabas de colocar. ¡Listo! Vale, ya quedan poquitos segundos antes de que se acabe el mundo. Así que vamos a investigar un poco qué nos falta. A ver, por acá no lavado ni nada. Suministros, ya están listos. También tenemos la seguridad. Alfombra lista. Ya no listo. Rancorme listo. ¿Cómo? ¿Rancorme? ¿Qué? Rancorme. Ya no la comida. Vengan a comer. A limpiar, a limpiar. Limpiar. Ese trajecito era tuyo. ¡Qué pedo! Era mío, era mío. Bueno, que nos pasara para cenar. A ver, el pollito, pizza. Y no me olvido del heladito para la leche. Ahí está. Para que puedan aprenderse a cocinar, bro. Me gusta cocinar. Conmigo, en el fin del mundo, no va a faltar comida. Tú tranquilo. Eso está bien. Este sí me lo llevo para el cuarto. Me lo llevo para el cuarto. ¡Me lo privatizo! ¡Volverme! ¡No te lo robes! A ver, te junto por aquí y... Espérate. Está tambaleando la... ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se está temblando! ¡Se está temblando! ¡Se está temblando, Capri! ¡Se está temblando! ¡El de albura! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Chicos, chicos. Muchachos, se acabará el mundo. Quiero decirles que son los mejores. Si nos dorimos de esta. ¡Se se acaba el mundo! Alecí, tengo que confesarte que yo te robé tu PlayStation 5. ¡Rancor! ¡Fuiste tú, rata! Yo a ti te robé, hermano. Las galletas de tu abuela. Y mero, pues no te robé nada. Pero pronto te robaré. Perdóneme, chicos. De verdad. Capri, si no te acabará el mundo, ¡te voy a matar! No, 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 no. ¡Calma, calma, calma! Hermano, hermano. ¡Están sonando las alarmas! ¡No, esto no para! ¡Esto no para! No, hermano. ¡No, no! ¡Estoy paniqueado! ¡Cuarto de pánico! ¡Calma, calma, calma! ¡Uno, dos, tres! ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Pero desnete! Hermano, hermano. ¡No, tranquilo! ¿Qué, qué, qué? Pero es que no, güey, que se acaba el mundo. ¡Uy, uy, uy! ¡No, matenme! Parece que ya pasó. Ya paró, mira, ya paró. ¡Hemos dormido al fin del mundo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! Oye, ven acá, ya. YouTube se calmó. Oye, ¿cómo estará arriba? ¿Cómo estará la superficie? Salimos a superfizar a ver qué tal está. ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 ¡Ahí abrimos! Y ahora sí a subir las escaleras. ¡Tenemos los únicos supervivientes! ¡Nos abrimos! ¡Venga, mucho cuidado porque no sabemos que nos subimos arriba! ¡No, miren debajo de mi falda! ¡No, miren debajo de mi falda! ¡Tengo curiosidad de ver cómo terminó todo esto y... ¡No me vean debajo de la falda! ¡No puede ser! ¡Mitad de mi casa se ha destruido! ¡La casa de leche también! ¡Y pues la... ¡Me cazas! ¡Ya se destruyó por completo! ¡Pero mira esto! ¡Qué boquetón! ¡Hermano! ¡Madre! ¡No, perdí mi casita! ¡Ni modo, chicos! ¡Tocó hacer la nueva civilización! ¡Yo me voy a ir a protear! ¡Adiós! ¡Qué! ¡No! 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 Gracias por ver el video.